Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Hola que tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, el día de hoy nos encontramos frente al Ayuntamiento de Benito Juárez. De los 25 diputados y diputadas que conforman la decimoquinta legislatura del Estado, 11 ya confirmaron sus deseos de salir del puesto. Acompáñenos a preguntarle a los cancunenses qué piensan. Están buscando la manera de una elección más, no sé qué beneficios o prejuicios tengan, pero yo considero que ellos están ahora sí proyectándose para un futuro. Pensar en eso es puro de lobo de cabeza. Deben determinar su trabajo, pero lamentablemente, como lo llama el pueblo, chapulines, andan para ahí y para ahí y lamentablemente y cambian totalmente de partido. No son gentes que tengan una seriedad en su trabajo. Pues no sé, creo que está bien, no sé qué quieran lograr. Pero bueno, yo creo que mientras las cosas se hagan bajo la norma, bajo la ley, no debe haber ningún problema, ¿no? Pues estoy totalmente en desacuerdo, porque creo que primero tendría que cumplir las funciones para las que fue electo en su primera instancia, ¿no? Y de resultados, ¿cómo te vas a elegir para un puesto más alto cuando no has dado resultados en el puesto que ya tienes actualmente? Yo pienso que es lo normal que hacen la mayoría, ¿no? Se van escalando hasta llegar a los puntos donde ellos quieren estar. Trabajan por sus propios intereses. En primer lugar hay que conocerlos bien, hay que conocer cómo trabajaron en ese poco tiempo que estuvieron para ver si el trabajo que hicieron es, digamos, inaceptable y poder apoyarlos. Ah, bueno, pues a mi punto de vista ellos deben concluir con su periodo para poder ser candidatos hacia otro lado que se quieran tirar. Hoy es que no sé, la política. Amigos, como acaban de ver y escuchar, las opiniones se encuentran divididas, ya que algunos consideran esto como un crecimiento político. Por otro lado, otros no consideran que esté bien que un diputado no concluya con su periodo. Hasta aquí la nota del día de hoy y recuerda, no te calles con tu amigo G.R. Vergés.